Apostaron por mi Mi cuenta va subiendo ahora que soy en BB Y no puedo dormir Estoy muy ocupado cocinando tropes Apostaron por mi Mi cuenta va subiendo ahora que soy en BB Y no puedo dormir Estoy muy ocupado cocinando tropes Apostaron por mi Por eso siempre mezclo las pastillas y el in Man in estamos clean Un kilo en la cocina, tamo haciendo el money Mi nombre es Uraya en el caption Siempre que subo una foto me dicen que yo me veo fashion Que como puñeta lo hago Que si un día me levanté y dije ya basta ya hablé con el diablo Porque el dinero me sigue llegando Me acuesto bien tarde me paro temprano Amo a mis hermanos De oro mi sangre porque pesagramos Si quieres probamos Si quieres guerreamos Si quieres también nos matamos De mi nadie va a hablar nunca pisaron mis zapatos Ya se los dijo Tempo respeten los rangos Respeten los rangos Apostaron por mi Mi cuenta va subiendo ahora que soy en BB Y no puedo dormir Estoy muy ocupado cocinando tropes Apostaron por mi Mi cuenta va subiendo ahora que soy en BB Y no puedo dormir Estoy muy ocupado cocinando tropes Gracias a Dios no he vuelto a dormir preocupado Pero son las 4 am y hay dos putas a mi lado Estoy agradecido por todo lo que hemos logrado Yo creía que no pero ya enterré mi pasado Desde pequeñito sabía que iba pa' la cima Mi música ya ha sonado en Toronto y Argentina No te digo mentiras vivo como te imaginas Tenemos corona de oro que antes eran de espinas Apostaron por mi El jugador más valioso ahora soy en BB Y no falta nada aquí Estaba por mi familia y también por toda mi team Apostaron por mi Mi cuenta va subiendo ahora que soy en BB Y no puedo dormir Estoy muy ocupado cocinando tropes Apostaron por mi Mi cuenta va subiendo ahora que soy en BB Y no puedo dormir Estoy muy ocupado cocinando tropes Y no puedo dormir Dímelo Young Dímelo Gio Estamos haciendo trap Money Mafia L.S.A.N.K.A.N. L.S.G.A.N. Santa Mafia Apostaron por mi Por me Infinity Trap 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 Yeah Reza